Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Comiencen a conectarse chicos, comiencen a conectarse chicas, porque hoy vamos a hablar de algo muy pero muy importante Y es como diferenciarse, como diferenciarse para poder sobrevivir en este mundo tan competido Estamos hablando de un libro que es de el señor Jack Trout, uno de mis autores favoritos con respecto a marketing Una de las más grandes eminencias con respecto al tema del marketing Así que ustedes deben de conocer por supuesto a este señor Jack Trout, que junto con Al Ríez hizo varios libros Uno de ellos, el famoso libro del posicionamiento, dos autores que cobraban incluso hasta un millón de dólares por su consultoría de posicionamiento Así que hay muchísimo por aprenderles, ellos cobraron un millón de dólares por consultoría de marketing Mientras que hay otras personas que cobran cien dólares, mil dólares, trescientos dólares Entonces por supuesto que hay mucho que aprenderles a Al Ríez y Jack Trout Y este, un libro de Jack Trout, de lo que estamos leyendo en esta noche, es un libro que se llama Diferenciarse o morir, que escribió con Steve Rivkin Así que aprendamos un poquito de cómo diferenciarnos o morir Primero que nada, ¿por qué hay que diferenciarnos? Te voy a poner un ejemplo de lo que dice el libro Los modelos de vehículos, ¿qué tipos de modelos de vehículos habían en principios de los años setenta? Habían ciento cincuenta distintos modelos de vehículos En finales de los noventa habían doscientos sesenta Hoy estoy seguro que hay más de mil modelos distintos de vehículos Más marcas, más empresas, más competencia Todos los días hay más competencia ¿Cuál es la diferencia? Esa es la que tienes que preguntarte ¿Cuál es la diferencia entre tu negocio y el resto de negocios? ¿Por qué deberían de comprarte a ti? Primer pensamiento de la noche Señores, saludos, bienvenidos a toda la gente Javier, Luis, Gilberto, José, Josh, Norma, Marco, Roberto, José Luis, Segura, Elmer Saludos a toda la gente, gracias por estar aquí conectados Así que para diferenciarse, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿Qué tengo yo de diferente? ¿Por qué deberían de comprarme a mí y no al resto? Ya tienes esa pregunta resuelta en tu negocio Bueno, segundo, segundo secreto O segundo, más bien segundo tip aquí de la noche O segundo recordatorio Remedios para el dolor En el principio de los 70 Habían 117 En finales de los 90 Habían 141 Más competencia Estilos de jeans Habían 41 Finales de los 90 70 estilos de jeans Títulos de software Finales Principios de los 70 Cero títulos de software Finales de los 90 250 mil títulos de software distintos Eso es lo peor Que cada vez la competencia es más rápida Cambia y se reinventa más rápido En días completos Puedes ver reinventarse a una empresa La pregunta es ¿Tú te estás reinventando? Si no lo estás haciendo Si no estás innovando Si no estás cambiando Todos y todos y todos los días En poco tiempo Vas a estar realmente en En la perdición literalmente Entonces no mueras haciendo lo mismo de siempre Lo mismo todos los días Tienes que modificar 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 Incluso señores ¿Por qué quieres? Me dicen Es que yo ya tengo mi fórmula Incluso si ya tienes tu fórmula de negocio Tu fórmula para vivir Tu fórmula para ser feliz Tu fórmula para hacer ejercicio Siempre innova Siempre mejora Siempre cambia todos los días Porque si haces lo mismo siempre El resultado va a ser Que en poco tiempo Tu competencia te va a haber superado Entonces por favor señores Ya están modificándose Y reinventando su negocio Todos los días Si o no Déjamelo aquí en los comentarios Páginas web Mira en principios de los 70 Habían cero páginas web Y en finales de los 90 Habían 4.757.894 páginas web Hoy en día Que te digo Probablemente más de 100 millones De páginas web Hoy en día Más de Cuántas fanpage Etcétera Etcétera La competencia Está más Veraz Está más Veraz Está más Realmente Atacando Cada vez más fuerte Señores Y cada vez Que hay más competencia El resultado Es que pocas Empresas Que son más Inteligentes Tienen mejores resultados ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te puedes diferenciar? La mejor manera Te voy a ser honesto Que yo hago Para piggyback Literalmente O ¿Cuál sería la palabra en español? No sé exactamente Que sería piggyback Pero es como Tomar Las mejores ideas De las empresas De tu competencia De las mejores Empresas De tu competencia De las mejores Empresas del mundo Y utilizar Esas estrategias ¿Qué tal Si pudieras Utilizar Las estrategias De Facebook De Google De Amazon Para vender Tus productos Y servicios? ¿Sería importante? ¿Sería fascinante? Por supuesto que sí Eso es una de las cosas Que yo más hago Conocer los productos De mi competencia A la mayor profundidad Analizar Cuál es su modelo De marketing Analizar Cuál es su diferenciador Principal Analizar Cuál es el diferenciador Principal Común De toda mi competencia E ir mucho más allá Ofrezco lo que nadie más Ofrece Hago lo que nadie más Hago Analiza 10 o 15 De tus mejores Competidores Y Analiza Cuáles son sus Diferenciadores Principales ¿Por qué les están Comprando a ellos Y no a ti? Y después de eso Define cuál va a ser Tu diferenciador Algo que ninguno De ellos Esté ofreciendo Otro consejo Que te puedo dar Para poder diferenciarte Tremendamente Es Observar Qué es lo que nadie Está resolviendo El problema Que nadie Está resolviendo Cómo A través de escuchar Las quejas De tu mercado Cómo A través de observar Los productos De tu mercado Etcétera Entonces fíjate Grandes técnicas Para poder diferenciarte La primera Analiza tu competencia Y lo que está haciendo Y analiza Toda tu competencia Y crea un diferenciador Con respecto A todos ellos Mejora Toda tu competencia En general Número dos Observa las quejas Y necesidades Actuales De tu mercado Y haz exactamente Eso que están necesitando Pero de una manera Que nadie más Lo esté Haciendo Definitivamente Otra Me encanta esta Obviamente Esa es más difícil Sé el primero Haz una nueva manera De solucionar Un problema Inventa Básicamente Una solución Para un problema Que haya En la sociedad Algo que sea Totalmente Distinto Otra manera Que usan algunos Para poder diferenciarse Según Jack Trout Es crear una historia Si tú sabes Crear la historia De por qué Estás haciendo Tu empresa Y la razón Por la cual La iniciaste Eso ayuda muchísimo A que tú puedas Tener Más Y más Y más Gente Que quiera Comprar tus productos Crear una historia De por qué Tu negocio Existe Y para Quién Existe Por ejemplo Te pongo Un pequeño ejemplo En el Club de la Mente El Club de la Mente Lo estoy haciendo Porque Cuando yo tenía Diez años Te voy a poner Un ejemplo De cómo la historia Puede diferenciarte A ti Del resto de personas Yo inicio El Club de la Mente Porque cuando yo tenía Diez años Mi madre Me da Un libro Que se llamaba La magia De pensar en grande Este libro Que se llamaba La magia De pensar en grande De David Schwartz Me generó Muchísima Muchísima Bueno Captó mi atención Y cuando Captó mi atención Yo empecé a leer Otro libro Y otro libro Me acuerdo que el segundo libro Que leí Se llamaba Alas de águilas El tercer libro Que yo leí Cuando tenía Diez Once años Era un libro Que se llamaba ¿Cómo se llama Este libro? De Dale Carnegie Muy famoso De Cómo ganar amigos E influir sobre las personas Y así fui leyendo Más y más Y más libros Cuando yo tenía Diecisiete años Probablemente había leído Unos cien libros Y obviamente No había implementado Nada de esa información Para la gente Que dice Bueno pero ¿Para qué te sirve Leer tantos libros Si no lo implementas? Claro A esa edad Probablemente No había implementado Nada de esa información Sin embargo La información Estaba allí Seguramente Lo había implementado Para poder ¿Qué te puedo decir? Para poder tomar Mejores decisiones Para poder Hacer Un comportamiento Más adecuado Enfrente de otras personas Ser una persona Más Centrada Ser una persona Más ¿Qué te puedo decir? Ecuánime En el momento De comunicarme Con otros Etcétera Por supuesto Que había entonces Implementado la información ¿Por qué decido Iniciar yo El Club de la Mente? Porque a los diecisiete años Yo inicio mi primer negocio Y a los veinte Había vendido un millón De dólares Y digo ¡Wow! ¿Por qué Una persona En un país Del tercer mundo Que supuestamente En una posición De clase media Que supuestamente Entonces estaba Destinado A ser una persona De clase media Para siempre Trabajador Estudiar en la universidad Graduarme Y hacer lo mismo Todos los días Por el resto de mi vida Ganando mil dólares Al mes o menos Que es lo que gana La mayoría de personas En Latinoamérica Porque a los veinte años Había tenido ese resultado Y digo Bueno La gran razón Es la información Y la educación Que había colocado En mi mente Entonces El Club de la Mente Es mi reto Por ayudar A millones de personas En el mundo Inspirar A millones de personas En el mundo A que se den cuenta Que la información Los conocimientos Aplicados E implementados La mejora De la tecnología De nuestros cerebros Es lo que puede ayudarte A transformar tu vida De una vez por todas Y para siempre Eso es el Club de la Mente Cuando tú creas una historia Y cuentas la razón Ni siquiera te tienes Que inventar la historia Porque esto que te estoy diciendo No me lo estoy inventando Es cierto Así pasó en mi vida Cuando yo tenía 10 años Le doy el primer libro Después de esto Hago mis negocios Obtengo esos resultados Y por eso decido Hacer el Club de la Mente Cuando tú cuentas La historia De por qué Tu negocio Es lo que es Y por qué ayuda A la gente Y cuál es la concepción De todo tu negocio Cuando tú haces eso El resultado es ¿Qué te digo? Que captas la atención De la gente Se recuerda de eso Recordar una historia Es mucho más fácil Que recordar un concepto Es más fácil Que recordar un montón De información Es más fácil Que recordar una lista De temas Por lo tanto Si quieres diferenciarte Esos son los 3 consejos Que te doy En esta noche 3 consejos Para diferenciarte ¿Por qué tu negocio No crece? Probablemente Una de las razones Es porque no Te estás diferenciando Porque eres igual Que el... Bueno chicos Estamos de vuelta Parece que se había Desconectado Pero ya terminó La transmisión En el otro Te decía entonces Vas a necesitar Utilizar estas técnicas Si quieres vender más Si quieres hacer Un mejor negocio Si quieres triplicar Multiplicar tus resultados Necesitas encontrar Un diferenciador ¿Cuál es tu diferencia Principal? Déjamelo aquí En los comentarios ¿Tienes una diferencia En tu negocio? ¿Todavía no la tienes? Si no la tienes Contáctame Que yo te ayudo A lograrlo Un abrazo para todos Señores y señores El Club de la Mente Mi reto es leer Mil libros En mil días Hasta mañana